Hola, ¿cómo están? Yo soy Echela Cocedora, bienvenidos a mi canal. Les cuento que el día de hoy vamos a ver un video técnico. Hace unos días subí en Halloween un video de cómo hacer uno de los diseños. Ustedes me preguntaron cómo hacerlo, así que hoy veremos la técnica de este diseño. Es muy sencillo y tiene infinitas posibilidades, pero hoy vamos a ver la parte básica para que lo practiquen. Pero antes de irnos a nuestro taller, les tengo varias noticias. Pronto, pronto tendremos el H-Ring en nuestras manos, así que... Bueno, por eso es que hemos estado un poco ausentes del canal. Tenemos muchas cosas que cuadrar antes de la entrega y bueno, se los ha retrasado un poco. Pero por fin ya lo vamos a tener en nuestras manos, así que tienes que estar pendientes de todas las redes sociales porque ahí voy a estar anunciando cómo van a ser las entregas porque tenemos algo especial para ustedes. La otra noticia que les tengo es que al final de este video van a encontrar todas las fotos del especial de Halloween que me enviaron ustedes y pues las que pasaron todos los requisitos van a estar en este video y también en un álbum que ya subí a Facebook. Así que vayan, denle like, felicítenlas a todos porque hacen unas cosas muy, muy chéveres. Se nota que en muchas de ellas es la primera vez que cogen un pincel o alguna cosa así, entonces me pareció súper bonito el detalle que hayan hecho como el gran esfuerzo de subirlo. Y bueno, acá en este video van a verse todas, así que no se lo pueden perder y tienen que verlo hasta el final. Ahora sí, después de tanta noticia, ustedes y yo vamos al taller. Como les dije, este es un video técnico, entonces ustedes pueden usar los dos tonos o los tonos que necesiten. Simplemente lo que vamos a hacer es usar la brocha del esmalte y un palito o un punzón. Bien, entonces con la brocha del esmalte directamente vamos a ponerla sobre la uña un poco más gruesa de lo que haríamos normalmente. Y con el palito o un punzón lo que vamos a hacer es comenzar a mezclar, a subir y a bajar cada uno de los tonos, no haciéndole tanta presión para que no se nos arrastre y, no sé, levantemos un poco el esmalte de fondo o se nos exponga un poco la uña natural, sino que la idea es que los dos tonos se vayan mezclando y nos dé esta forma como de agua con el aceite, como este efecto de lava o alguna cosa así que vaya mezclándose. A mí me parece súper chévere, además podemos usarlo de fondo de muchos diseños. Entonces es interesante aprenderlo, practicándolo de esta forma y crear nuevos diseños a partir de esta técnica. Simplemente mezclan los dos colores mucho más gruesos y ya aquí está, aplican brillo y bueno, aquí ya tenemos nuestro diseño. Recuerden compartir este video, darle like y dejar sus comentarios a ver cómo les pareció este efecto. Listo, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!